No voy a sacar la lógica ni aún saliendo el código Lo pensaré luego, también estoy un poco hasta la polla ahora Así que vamos a ver que habría dentro Y dentro vamos a poder investigar Más adelante trataré de pensar en la lógica al código Le pensaré en la lógica al código Pero no ahora Ahora, por lo pronto Voy a matar a todo el mundo para investigar Normalmente investigaría sin disparar Para ahorrar De cara al juego y demás Porque es un survival horror Además es difícil Pero Como No voy a gastar curaciones Voy a dejar Voy a llegar hasta donde pueda Sin curarme Me voy a poner las que me va a tener Pero bueno Vale, así que voy a gastar Vale, todo cerrado de momento Vale, esta está abierta Ok Vale, esto es una escena Porque no me deja avanzar Es una escena Creo Sí, es una escena Más arquecha Ok Y tiene pastillas La tía está desde el principio, es en plan, esta es una ciudad rodeada de monstruos y está como si nada. Yo me quedo solo ahí sin armas y sin nada y estaría acojonado. Llave del tejado. Ahora podemos subir a la última planta e investigar el tejado que cuando fuimos estaba cerrado. Pero yo voy a seguir investigando cada puerta por aquí. Vale, este se abre. Aquí tenemos un desagüe con un líquido verde. Hay algo metido en el desagüe. El agujero es muy pequeño y no puedo meter la mano para alcanzarlo. Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha, para eso era la aguja. Entonces si consigo una especie de cosa con la que combinar la aguja, podría sacar a lo que está taponando el desagüe. Porque la única acumulación que me ha dejado hacer era esto con esto y no creo que se vaya a usar aquí. Ah, y no creo que el cuchillo por sí mismo, ni la aguja por sí misma. La aguja por sí misma. Esto no es lo bastante largo, pero ya te dan la pista de que esto más algo, sí que va a ser suficientemente largo. Con lo cual era la lógica que había empleado al principio. Giro la llave pero no sale agua. Vale, entonces aguja más algo alargado igual a desatascar eso. ¿Era hacia este lado o hacia el otro? ¿Hacia qué lado quería llegar? Hacia el otro. Está viniendo a la primera contra. Y está muy cerca de esto. Aquí voy a disparar a todo el mundo, como he dicho, porque seguramente acabe muriendo y tenga que repetirlo todo. Así que quiero investigar tranquilamente. Ese 8. Este ascensor va a estar roto como el de la otra planta. Necesitamos acceder al cajetín y no apoyamos porque lo tapaba el coso. Y probablemente no tenga ni siquiera potencia. Vale, la puerta S10 está taponada con los colchones y ya está estable. Una zavada y un punto de guardado el cual no vamos a utilizar. Porque muy seguramente se repita todo esto. Ok, a ver. Vale, una combinación, una caja... No, espera. Un candado, una llave como de garaje pero con combinación. Y tengo que saber las dos para abrir la puerta. Igual a ver si que puedo usar el 1688 este. Pero me ha crecido el juego. Ah, no, espera. Ah, tengo que pulsarlos. Hostias. Yo que sé. A ver si fuera uno de... Al menos uno. Vale, el 1788 colaba con el de la derecha. Y aquí no creo que vaya a colar dos veces, ¿no? No creo que vaya a ser en los dos lados lo mismo, ¿no? De hecho, ya lo oye. Vale, el 1788 era el de la derecha. Y esto es la caja para la cual necesitamos la llave. He usado la llave del ojo de lápiz. Gracias. Vale, hemos quitado dos de los cerrojos. Y eran tres. Había dicho el colega que nos iba a dar algo con lo que mantenernos ocupados. Que era la caja que se le iba a dar al médico. Entonces supongo que... Eso, le dio la llave. Es en plan... Búscate la vida para descifrar a los otros dos cosos. Estoy mareando otra vez, Efe. Entonces ahora cobra relevancia las notas. Me acabé de vibrar el mando muy fuerte. ¿Eres más bajo ahora? No sé qué. Ah, pues este cerrojo... Espera. Eh. Vale. Ahí lo he escrito en la pared. Luis, siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Entonces ese era su peón y no era el médico. Luis, siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Espera. O sea que Joseph, el que le dio la llave... O sea que Luis era el puto loco. El que domina al otro. Luis, siempre cuidaré de ti. Luis, siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Luis, siempre cuidaré de ti. No sé, no sé. No sé si es el secreto. No sé si es el secreto. Ya no es útil. Espera. También puede interpretarse como que si le comió la cabeza al pavo... Ah, claro. Siempre cuidaré de ti. Este es el médico. O sea que al final sí que era todo esclavo ahí, todo chungo. Luis y Joseph. No tengo ni puta idea tampoco cómo hacer esta. Ah, ¿qué cosas tengo por investigar que no haya hecho? No. Ya he investigado todo lo que había por aquí. O sea que con... De nuevo, con toda la información que tengo, salvo por lo del desagüe. Pero no tengo nada más... Quizá con el tubo, pero no tendría mucho sentido porque el tubo es un arma. Y eso se puede equipar, no se puede usar. O sea que tengo toda la información que necesito para de nuevo hacer esto. Espera, pero ¿se podía combinar esto con...? No tiene ningún sentido, claro. Pero es raro que... No sé. Llave del tejado. Ah, claro. Puedo ir al tejado también. Bueno, antes de intentar descifrar esto, vamos a ir al tejado. Ya que puedo hacerlo, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué? Autoocupo es total. ¿Cómo sería el tejado entonces? Quizá allí tenga alguna otra pista. He usado la llave del tejado. Elevator Control Room. Vale, esto, si activa el ascensor estaría interesante. Me recuerda a cierta parte de la serie de Heal 1 que no voy a decir. Hay uno en el suelo, es un diario. Vale, esta es la información que me faltaba para abrir el candado. No vamos a leerlo todavía. ¿Qué hace un diario aquí? Ah, pero ponía... A ver. No hay más anotaciones. Ok, ¿qué hace un diario aquí? Esta es la información que me faltaba entonces. Entonces, en la Control Room no me van a dejar pasar por el elemento. Y esas escaleras... Ah, es un vero simple que no pueda subir porque hay algunos tabloncitos. Estirían del brazo y ya puede subir a pulso hacia arriba. Pero bueno, esto va a estar cerrado. What the fuck? What the fuck? A ver, esperame, hijo de puta. Estías. Me has sorprendido muchísimo. Ah, no me lo esperaba para nada. ¿De dónde ha salido? No me lo esperaba para nada, hijo de puta. Su puta madre. Ah, ok. No me lo esperaba para nada. No. 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 Gracias por ver el video.